La cancha municipal de tiro Los Templarios de Jerez de los Caballeros fue escenario el pasado sábado de la celebración de la Copa de Su Majestad del Rey Doble Trap, en la que se dieron cita unos 30 tiradores, entre ellos el seis veces campeón de España de esta modalidad Antonio Belvis y el deportista de la cancha jerezana y flamante campeón mundial junior de Foso Universal, Ricardo Labrador. La Federación Extremeña de Tiro y la Sociedad de Cazadores Los Templarios estuvieron al frente del desarrollo de esta prueba que ha contado con la colaboración de la Diputación de Badajoz y del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. José Luis Arjona, de Castilla y León, se impuso en la final al extremeño Antonio Belvis, correspondiendo en la tercera plaza a José Manuel Loura. Pese a mostrar su descontento por este resultado, Belvis destacaba el logro en esta prueba de una segunda marca necesaria para poder competir en pruebas internacionales en esta modalidad de tiro al plato. José Luis Arjona, bueno, ¿qué representa un trofeo, un premio como este? Hombre, para mí es mucho, es muchísimo, en la Copa del Rey, pocas cosas le superan, una Copa de España, un campeonato de España, pero vamos, de igual categoría, para mí mucho y más contra un campeón, seis veces campeón de España Antonio Belvis, para mí es un orgullo, una vez más. ¿Cómo ha visto el desarrollo de la prueba? Bueno, ha sido, para mí en particular, ha sido muy dura. La hora de comienzo no ha sido la más adecuada, el tiempo no ha sido el más idóneo tampoco, ha sido dura, lo que pasa es que, bueno, nos hemos aclimatado ahí. Vamos a hablar también con Antonio Belvis, como bien decía hoy su rival en esta final, seis veces campeón de España, pero siempre uno se exige más y por eso decíamos que Antonio Belvis terminaba hoy un poquito decepcionado porque le hubiera gustado ganar aquí, se entiende, ¿no? Siempre, siempre gusta ganar, ¿no? Y más después de haber tirado tan bien, haber conseguido las mínimas para poder salir internacionalmente y la lástima es haber tirado tan mal la final, ¿qué le vamos a hacer? Yo le doy la enhorabuena, él decía, te cabrea, digo, no, me cabreo conmigo, no, yo siempre quiero ganar, pero él también quiere ganar y es normal, y además él también es un campeón de España, ¿eh? De otra modalidad, pero campeón de España. Bueno, o sea que hemos tenido un rival muy digno. Sí, sí, durísimo, durísimo, cuando se metió en la final le decía, ya verás como la última ronda es con Arjona, efectivamente, ves como era con él y al final ha ganado. Bueno, ¿cómo va la trayectoria de este extremeño a quien ya hemos visto conseguir otros premios importantes aquí, precisamente en la cancha municipal de Tiro, los templarios, ¿cómo se está sintiendo en este momento al margen de esta competición de hoy? Hombre, pues muy contento, me ha costado lo que decía, la luz, el comienzo de todas las nubes nos ha estropeado un poquito, pero al final en la última hice 29 y conseguí las mínimas para salir internacionalmente, o sea, muy contento, muy contento con la trayectoria, ya me tocaba, la verdad que sí. Bueno, competir al nivel internacional, que supongo que es un paso más en una dilatada trayectoria después de esos seis campeonatos de España, ¿no? En esta modalidad. Sí, sí, la verdad es que tenía muchas ganas, no lo había intentado muy duro, no había entrenado porque no me veía con opciones de salir fuera, hasta que me dijeron este año que si hacía mínima salía y dos de dos y conseguido. Previo a la final de la general se disputaba la final junior, en la que el tirador extremeño Ángel Mellado se proclamó campeón, mientras que Ricardo Labrador conseguía el segundo puesto, muy valorado por él mismo ya que, según indicó, hacía varios años que no competía en esta modalidad. Bueno, pues vamos a hablar con el campeón y el subcampeón de junior, de esta copa de su majestad el rey doble tras, que se disputa Ángeles de los Caballeros, están con nosotros Ángel Mellado y Ricardo Labrador que recién acaban de disputar esa final, muy reñida por cierto, y bueno, el campeón finalmente Ángel, ¿qué supone para ti el haber conseguido este triunfo? Pues me llena de satisfacción porque me está entrenando para ello y lo he conseguido. Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria, porque nos decían por aquí que llevas bastante tiempo efectivamente preparándote, ¿no?, en esta modalidad. Sí, estuve entrenando con Antonio Belvís, que va a tirar ahora también y la verdad que se nota el entreno. Bueno, una cita hoy con un campeón del mundo también, de Foso Universal en junior, supongo que muy reñida, ¿no?, al final de esta competición. Sí, sí, porque siempre está ahí y es un gran rival. Bueno, vamos a hablar con Ricardo, para que en esta modalidad sí que no es la especialidad 100% suya, ¿no? Yo creo que casi, casi recién estrenándote, ¿no? Sí, hace tres años que no tiro esta modalidad y demasiados platos he roto para no haber tirado nunca. Bueno, ante todo, enhorabuena que tenemos la oportunidad de felicitarte por ese recién campeonato que conseguías en Foso Universal, campeón del mundo, ahí es nada. El otro día te escuchábamos en esa presentación en la Diputación, ¿qué se siente después de tanto trabajo y tanto entrenamiento? Una gran satisfacción, porque después de tantos años conseguí un campeonato del mundo, pues es lo máximo en junior. Irme con dos campeonatos de Europa y un campeonato del mundo, pues es demasiado. Bueno, se mostraban orgullosísimos desde la Sociedad de Cazadores, los templarios, también las autoridades de Jerez, por tener aquí, en nuestra ciudad, un deportista de élite de lo más alto nivel y supongo que a seguir cosechando éxitos, ¿no? A ver en la próxima temporada, enseño cómo se da la cosa. Ahora se acaba en junior. Y a seguir hacia adelante, ¿no? Hacia arriba. A seguir hacia adelante, a ver si conseguimos estar en el equipo nacional, enseño, y a ver qué sucede en el futuro. Bueno, se decía el otro día que es muy importante, y supongo que también para Ángel, el contar con apoyos en un deporte como este, y sobre todo, después de la dedicación que representa, ¿no? La verdad que sí, que contar con patrocinadores siempre es bueno, porque este es un deporte muy caro, y tiene gastos de viajes, de hoteles, de competiciones, y una persona solo no puede con ellos si no tiene alguien detrás que le patrocine. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, el teniente alcalde, Feliciano Ciria, y el concejal de Deportes, José Javier de la Cruz, acompañaron a los organizadores en el acto de entrega de trofeos, recibiendo palabras de agradecimiento por parte de la Sociedad de Cazadores Los Templarios por el constante apoyo del Ayuntamiento al deporte del tiro al plato. Se concedieron premios a los mejores clasificados en las distintas categorías. Yo creo que con la experiencia que tiene la sociedad y como está el campo, en perfectas condiciones, y lo tengo que decir siempre, gracias al Ayuntamiento y al concejal de Deportes y al concejal de Obras y Servicios, que están dispuestos siempre a ayudarnos. Y el desarrollo, como hemos visto, ha ido muy bien. Sí, estas canchas suelen tener siempre una Copa Nacional, pero nosotros aspiramos a más. Queremos a ver si entre todos al año que viene podemos traer la Copa de España Olímpica. Y a ver si entre todos, sumando un poquitín y ayudando ahora con la alcaldesa aquí al lado, el presidente de la federación, que está siempre con nosotros y tiene su instalación a su disposición, pues subiremos para arriba a Madrid a ver si somos capas traernos. Bueno, pues como siempre quiero deciros que desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando y apostando por el deporte. Como veis, llevamos un verano lleno de actividades deportivas y continuaremos por esta línea. La verdad es que estamos muy sorprendidos porque tenemos a una cantera de gente joven que la verdad es que están resultando ser campeones y ser gente muy, muy buena y muy importante. Sí, la verdad que sí, que aquí es un deporte que sobre todo parece que está desaparecido aquí, pero no se ve, no practican muchísima gente aquí en Jerez de los Caballeros, aquí en la sociedad con los cazadores, en la cancha de tiro de la dehesa, sobre todo los fines de semana, lo comentamos con el personal de instalaciones que se llenan todos los fines de semana prácticamente de gente de la zona de Jerez y la zona de los alrededores. Y es un lujo que los deportes se practiquen aquí, se practiquen en nuestra ciudad, cosas que nos traen turismo, como ha pasado este caso el fin de semana, que gracias a Dios hemos tenido llenas todas las plazas hoteleras de Heredos Caballeros, que es una cosa que en una semana, tras tantísimo turismo en Heredos Caballeros, pues se nota económicamente para el pueblo, pues le viene fenomenal.